Cuando ustedes manden, ¿eh? ¿Estamos? Estamos ahí. Vámonos, Guajira. Nuestro último viaje del día. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes. La casa que vimos nacer, dos peces que dijeron adiós. Las noches llenas de comer, grabando estas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz. Te lo juro, tenías que buscarte tú, tenía que salvarme yo. Teníamos que dejarlo ser e invento esta canción en el atardecer. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias!